Música Desde que yo la vi, volví primera Cuando la conocí, me enamoró esa mujer La vio de Petrofán, la vi con las aguas cerras Y cuando fui para origen, la encontré en la pared de la joven Desde que yo la vi, volví primera Cuando la conocí, me enamoró esa mujer Como diría bajo Antonio, yo por mi nubela A donde quiera que me quieran oír, a donde quiera Desde que yo la vi, volví primera Cuando la conocí, me enamoró esa nubela María Antonieta, María Camarón, Keiris y Lourdes Cagón Ellas son unas romperas Que bailan con emoción a tu edad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!